Este sábado 9 de febrero llega el FanFest de los Padres, presentado por State Farm. Es gratis para todos, llévate autógrafos, compra mercancía original del club. Además vive la experiencia del parque, con un tour por el Clubhouse, corriendo las bases y más. Compra tus boletos para la serie contra Yankees antes de que salgan a la venta con el paquete. Padres Six Pack, no te pierdas el FanFest de los Padres, presentado por State Farm. Sábado 9 de febrero, de 10 a 4, más detalles en padres.com. ¡Gracias!